Hola familia, bienvenidos, bienvenidas al canal de divulgación de psicología, sexualidad y crianza del Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza y hoy vamos a hablar de cómo los diseñadores de videojuegos juegan con nuestro cerebro. La máquina tragaperras del bar de la esquina, el Candy Crush, Overwatch e incluso el Fortnite tienen mucho en común con una serie de experimentos con palomas llevados a cabo por el psicólogo Burrus Frederick Skinner hace ya 100 años y que daría en lugar a lo que conocemos como condicionamiento operante. Vamos a hacer un poquito de historia y nos ponemos en situación. Pero no os preocupéis que iremos al punto muy pronto. El psicólogo Edward Thorndike, tras sus estudios en los que proponía una suerte de escape rooms para ratas, es decir, unas jaulas en las que mediante una serie de mecanismos estos animales podían encontrar la solución del puzzle o recibir castigos, concluyó que cualquier conducta que en una situación produce un efecto satisfactorio se hará más probable en el futuro. Principio que denominó ley del efecto. Los animales, y eso incluye al ser humano, resuelven los problemas por ensayo y error. Esto decía nuestro amigo Thorndike. Ivan Pavlov, con sus estudios con perros algo bestias a ojos modernos, logró describir el mecanismo de condicionamiento clásico por el cual se puede asociar una señal a priori neutra, como una campanita, a una señal que produce una respuesta determinada, como un chuletón que hacía babear al perro. Si se tocaba la campanita cada vez que se presentaba el chuletón, el perro acababa salivando simplemente al escuchar la campana, sin siquiera ver el trozo de carne. Skinner fue un paso más allá y diseñó lo que se conoce como caja de Skinner, o cámara de condicionamiento operante, en la que se podía enseñar de alguna manera a una paloma que si accionaba un mecanismo cuando se encendía una luz, le daba comida, pero que no hacía nada si la luz estaba apagada. Además, se podía regular para que soltara la comida tras un número concreto de veces que se accionara el mecanismo, cuando la luz se encendía. Solamente a veces, de forma aleatoria, cada cierto tiempo, pero de forma fija, o cada cierto tiempo, de forma aproximada. Los estudios nos dicen que la conducta se mantiene mejor en el tiempo en los de intervalo variable, como un profesor que dice que todas las semanas hará un examen sorpresa sin entrar en detalles del día. Sin embargo, la mayor tasa de respuestas sostenidas, repetidas, es con las de razón variable, es decir, al azar. Los juegos de azar, como las tragaperras o, curiosamente, las lootboxes, los cofres de los videojuegos, funcionan así. El problema de los programas de refuerzo es que, sean cuales fueran, tienden a extinguirse cuando se suspende el programa. Es decir, que si la gente juega por los premios y dejamos de dar premios, la gente a medio plazo deja de jugar. Y esto sirve también para, por ejemplo, si lees todos los días de compra un juguete. El día que dejes de comprar el juguete dejarán de leer, porque la recompensa es externa. ¿Cómo es posible que esto pueda suceder? ¿Es que Dios o la Madre Gaya o el monstruo de espagueti volador, en su infinita sabiduría, dejó un hueco en el cerebro para el Candy Crush? En realidad no. El Candy Crush se aprovecha de un mecanismo básico para la supervivencia para sus motivos empresariales. Pues resulta que en nuestro cerebro existe un mecanismo llamado el circuito de recompensa, que se activa cada vez que hacemos algo que nos gusta. Ya sea que comemos algo que nos sacia nuestras necesidades nutricionales u homeostáticas, o recibimos atención, o simplemente cumple una expectativa aprendida. Este mecanismo de recompensa es vital para el aprendizaje porque nos permite repetir conductas y mecanismos que nos pueden salvar la vida. Como que las peras son mucho más nutritivas que las piedras. Cuando comemos una pera, los azúcares calman nuestras necesidades nutricionales y se libera dopamina, mediante un mecanismo complejo que no voy a explicar. La dopamina viaja hasta un lugar del cerebro denominado centro del placer y se provoca una sensación de bienestar. Rápidamente aprendemos que comer pera está bien, mientras que chupar piedras no produce efectos significativos, al menos a nivel nutricional. Así pues, la próxima vez que tengamos hambre y haya cerca una pera, la volveremos a coger. Pasa lo mismo con la relación entre las personas. Los humanos somos seres sociales. Los simios, por norma general, ni somos buenos corredores ni buenos luchadores, pero en grupo y usando la inteligencia y la cultura somos bastante capaces. Así que la naturaleza se encargó de seleccionar a los individuos que permanecían en grupo. De la forma en que funciona la naturaleza, al simio que se queda aislado, se lo comen los lobos. Aquellos simios que segregaban dopamina cuando estaban en grupo, estaban más a gustito. Y de esa forma, durante eones, se seleccionaron los simios más sociales. ¿Qué tiene que ver esto con el Candy Crush? ¿Qué ocurre cuando hacemos un mega combo de 30 gemas o acabamos un nivel? Maravilloso, fabuloso, impresionante. Una voz que nuestro cerebro interpreta como humana, nos ofrece reconocimiento y festeja nuestros triunfos. Calma una necesidad básica del ser humano de reconocimiento personal. Si a esto le sumamos lucecitas, explosiones, campanitas, brillos y demás sonidos que se han visto, que provocan descargas de dopamina, tenemos un juego que es una máquina de provocar placer. En el episodio de Fortnite y las adicciones y en el de lo que dice de verdad la OMS sobre videojuegos, que os dejo en las notas del programa, hablamos que en la actualidad solo se contemplan dos componentes en los videojuegos capaces de provocar adicciones. Por un lado, el intercambio social a través del chat, que como ya hemos visto apela a nuestra necesidad genética de permanecer en contacto con otros humanos o similares. Y por otro, el componente de juego de azar. Y aquí volvemos al tema del inicio, el de las palomas y el condicionamiento operante. Si se nos presentan premios que sean significativos para nosotros, como pueda ser dinero, monedas del juego, estatus, mejores herramientas, reconocimiento, etc. Y además se hace de forma variable, es decir, no siempre, jugaremos y jugaremos, porque nuestro cerebro funciona así. En Fortnite cuando juegas, el campo está plagado de cofres que emiten sonidos, llamémosle atrayentes, misteriosos. Cuando nos acercamos a uno de ellos y lo abrimos, entre fuegos artificiales nos salen objetos útiles para el juego de forma aleatoria. A veces pociones de salud, otras veces armas, otras veces trampas y en ocasiones objetos legendarios que ofrecen una ventaja importante si se sabe usar en el juego. Ni los sonidos, ni las luces, ni los objetos son casuales, están muy estudiados. De hecho, este tipo de objetos llamados lootboxes, es decir, cofres de botín, no contienen una serie prefijada de objetos. Los objetos se generan, según el jugador que lo abre. No son como un cofre de cromos del kiosco que desde que se cierra en la fábrica tienen los mismos cromos, sea quien sea quien los compre. La lootbox genera su contenido según lo que tengan otros jugadores y según la suerte que hayas tenido tú anteriormente. Es decir, la lootbox te puede hacer trampas porque no puedes ver su interior, pero ella sí que puede verte a ti. De hecho, en China los videojuegos con componente de azar tienen que declarar la probabilidad real de obtener premios. Obligación que no existe en la mayoría del resto del mundo y, por lo tanto, las compañías mantienen ese dato oculto. ¿Los videojuegos entonces son el mal? ¿Las desarrolladoras son el mal? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que un abuso de esos sistemas para hacer dinero puede hacerte perder el control y ahí es cuando me deja de gustar. Hay muchísimos videojuegos buenísimos, soy un gran fan de este tipo de entretenimiento. Pero cuando se introduce una mecánica de juego de azar, en cualquier juego a mí me saltan las alarmas. Y encontramos este tipo de mecánicas en juegos como el Star Brawls con sus cofres y cartas, en el Diablo con los objetos que se sueltan los malos al morir, Overwatch con sus cofres para conseguir skins… Cuando una parte fundamental del juego consiste en abrir lootboxes, en el fondo el juego en sí está al servicio de esta mecánica, porque es de donde sacan los desarrolladores el dinero. Y eso como jugador, pero también como educador y como psicoterapeuta me preocupa. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero es saber a qué juegan nuestros hijos y ser conscientes de a qué jugamos nosotros. Escoger los contenidos que mostramos y explicar el porqué de nuestras elecciones. Y sobre todo, servir de ejemplo o, como mínimo, acompañar a vuestros hijos. No uséis los videojuegos de niñeras virtuales o acabaréis desconectados de su mundo y luego os quejaréis de que no hablan con vosotros. Ya os comenté que no se ha encontrado relación entre la violencia contenida en los videojuegos y una posible deformación del comportamiento de niños o adultos. Lo cual no significa que vayamos a comprar alegremente videojuegos donde se normalicen valores machistas, racistas, xenófobos o permisivos con el uso de sustancias que, hoy por hoy, sabemos que causan graves trastornos mentales y sufrimiento de las personas. Pero vamos a dejarlo aquí. Si el contenido de hoy os ha gustado, este es el momento de darle a like o suscribirte si aún no lo has hecho. Compartir el episodio con alguien a quien penséis que pueda ser de utilidad, comentar y dejarme vuestras impresiones. Que de momento, y mientras no muera de éxito, estoy contestando a todo el mundo. Sabéis que soy psicólogo y consultor de familia y crianza y se me puede encontrar en elcentrobaeza.es y podéis encontrar este contenido en formato podcast y muchísimos podcasts en nacionpodcast.com Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao familia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!